ESPN, 19 de julio de 2018, 9 y 26 aplazan la presentación de Miguel Lallón con el Villarreal, la cual estaba marcada para el próximo viernes. Ahora tendrá que esperar a que el primer equipo regrese a la ciudad después de su viaje a Girona. En su página oficial, el club español señaló que, por problemas logísticos con el desplazamiento del mexicano a España, se modificó la fecha en la que se presentará ante los medios como nuevo jugador del submarino amarillo. En cuanto llegue a España, el mundialista en Rusia 2018 se pondrá a las órdenes del entrenador Javi Calleja, donde también conocerá a sus nuevos compañeros que ya trabajan en la pretemporada del club.